Diversos sectores de la sociedad han solicitado a la Secretaría de Salud que se decrete una emergencia por dengue en el país ante el alto número de casos que se están reportando y las proyecciones que se tienen para estos próximos meses. Ante esto, Óscar Paredes, director nacional de Redes Integradas de Servicios de Salud, señala que no se han determinado decretar una emergencia por esta patología. La demanda no ha superado la capacidad del sistema. Igual todas las acciones de control vectorial están siendo coordinadas por nuestros equipos de las regiones sanitarias en el tratamiento de los recipientes que contienen agua en las casas, en la limpieza de los ríos y todo lo necesario para que el vector no se reproduzca y no sea una amenaza significativa para nuestro sistema nacional de salud este año. El diputado Wilfredo Sabio, presidente de la Comisión de Salud del Congreso Nacional, sostiene que sí es factible el hecho de sectorizar una posible emergencia, pero afirma que serán las autoridades sanitarias quienes determinarán esta situación. Eso es factible una vez que se lleve la secuencia y el monitoreo de la incidencia de estas patologías en cada uno de los sectores. Ana Emilia Solís, representante de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en Honduras, considera que no solo debe ser el gobierno el garante del cuidado ante esta enfermedad, sino que la sociedad debe poner su parte. Pero lo que le corresponde es a nivel de la casa. En cada casa las personas tienen que ver si hay criaderos de zancudos y eliminarlos. Eso es lo que hay que hacer. Según datos de la CESAL, hasta la fecha hay 9.146 casos sospechosos de dengue y 777 casos confirmados de esta enfermedad. Desde Suya, Pamedias y Notifides, le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Efraín Guerrero, les informó Eddie Romero.